Quizás es una cosa que a veces nos cuesta, entrando un poco en el tema del hoy para mí, nos cuesta debatir algunos temas hoy en este momento en la sociedad, pero nosotros no nos podemos resignar como pueblo, como parte de esa sociedad, a que la relación y fundamentalmente las instituciones sigan teniendo un avasallamiento y se vaya consolidando un poder hegemónico donde todos tenemos que pensar de la misma manera porque de lo contrario rápidamente pasamos a estar en la vereda enfrente por decisión personal del poder. Esto es una lucha que la venimos dando, nosotros estamos agradeciendo desde ya al misionero, pero agradecemos a todos los argentinos que el 14 de agosto, que cada uno habrá hecho la lectura de los guarismos, pero para nosotros que 2.560.000 personas en todo el país haya entrado en algún cuarto oscuro, en una escuela, en cualquier rincón de nuestra Argentina y haya tomado una boleta similar a esta, sin uso de ningún tipo de aparato, sino en absoluta libertad, creo que nos motiva para seguir dando esta lucha, porque creo que es una, a veces pareciera, a veces pareciera una pelea desigual, pero en democracia no hay pelea desigual, en democracia tiene que haber debate por las ideas, por las convicciones, y yo como hombre que siempre he pertenecido al movimiento nacional justicialista, eso es lo que he aprendido. Más allá de los resultados electorales, está la defensa de las convicciones, y aquí, acompañando una vez más, lo hice antes el 14 de agosto, a los candidatos, y les voy a decir como le dije recién a otros periodistas, muy simple, yo no miento, yo no soy andar halagando por halagar, yo lo que digo, no como la experiencia como gobernador, sino que como diputado nacional de mi provincia, cuando uno hace campaña, los legisladores nacionales, el 100% de los legisladores nacionales, hacen campaña, hablando que van a defender los intereses de sus provincias y de la región, y rápidamente cuando llegan a Buenos Aires, muchos de ellos se olvidan, y por eso, después pasa lo que pasa, después pasa esto que tiene que ver con el presupuesto nacional, que se aprueba o no se aprueba, y si se aprueba, se aprueba de acuerdo a lo que el Ejecutivo manda, y no de acuerdo a lo que los legisladores tienen que discutir y debatir en comisiones, porque ustedes saben que hay obras trascendentales que exceden a un presupuesto provincial, y mucho más un presupuesto municipal, y tiene que ser contemplado por el presupuesto nacional. Pero aparte de la ley de cheques, o sea, tantas cosas que se debería discutir en el Parlamento Nacional, y sin embargo no se discute, y si no, veamos lo que ha pasado este año, las pocas sesiones que ha habido, y el poco debate que se da en democracia en el Parlamento. Por eso, es muy importante que llegue, por supuesto que a Ramón, como a Das Neve, y como a Pablo, y como a Juan, y como a Pedro, y como a María, y como a cualquier persona que está en la política, habrá algunos que están más o menos de acuerdo, algunos serán más críticos que otros, pero en democracia, los hombres que hemos pasado, o que estamos en la función pública, tenemos alguna historia, y nadie puede negar la historia, la importante historia de Ramón, lo que ha significado exhibir a la provincia de Misiones la palabra Misiones con toda fuerza a partir de su presencia nacional, y me parece que tiene bien ganado ese derecho a ocupar una banca. Lo mismo que Pablo, que no lo conozco mucho, pero sé de su relacionamiento con la comunidad, con las organizaciones sociales. Entonces yo creo, fundamentalmente le digo a los amigos, a los ciudadanos misioneros, que hay que tener mucha prudencia con el voto, uno vota por cuatro años, no sirve después arrepentirse a los dos meses, tres meses. Y como ya estaba armado, estaba armado, lo del 23 de octubre es una cuestión relativa, no, no es relativa, es mucho, pero muchísimo más importante que la del 14 de agosto. Es la verdadera elección. Pero fíjense que le han quitado hasta clima a esta etapa preelectoral, donde no se discute, donde no se debate, y donde será por hecho que la elección ya está determinada. ¿Cómo se pueden arrogar lo que puede hacer cada uno, cada ciudadano, 30 millones de argentinos adentro de un cuarto oscuro? Me parece que es un acto de soberbia y digo que hay muchos números que se han dicho y que se dicen hoy en día que no van a ser lo del 23 de octubre de la noche. Así que hay que seguir luchando, hay que pensar en su provincia, en su región, en el país. Queremos ser parte de un proyecto nacional. No estamos hablando como estados feudales en las provincias, pero queremos que nos respeten. Queremos que nos respeten, que las decisiones que se tomen, como aquí decía alguien hoy, si van a hacer o no una represa acá, primero tienen que hablar los misioneros. No se puede tomar una decisión allá. Lo mismo que cuando tuvo la presidenta todavía en mi provincia, que yo la recibí porque corresponde recibirla a un gobernador, porque es una cuestión de educación, de respeto, también decirle y decir públicamente, porque uno no tiene la oportunidad, si está con la presidenta, de salir masivamente, decir que fuimos pioneros. ¿Cómo lo vamos a hacer pioneros, los patagónicos y los chubutenses, si nosotros somos lo que hemos soportado y lo digo soportado bien, el viento? Lo importante era el valor agregado y esto de la energía eólica es una cosa que lo hemos planteado casi en forma fundacional. por eso para nosotros fue una cosa, pero lo planteamos y pudimos lograrlo y así cada provincia, cada región tiene que plantear sus proyectos. Por eso los invito a todos a participar el 23 de octubre, que nos den una mano, es muy importante, es muy importante el control del comicio. Está claramente, claramente, sin hablar de ninguna cosa rara, ya estamos camino el 23 de octubre, pero es claro que donde las escuelas y las mesas, donde fue fiscalizado fuertemente por nuestros fiscales, los resultados fueron absolutamente distintos.